Hola amigos, en esta ocasión les vengo a traer mi análisis de la gameplay demo de Resident Evil 2 Remake. El videojuego fue jugado por los genios de Capcom, por lo tanto tuve que editarlo cortando algunas partes y suprimiendo el sonido, ya que nuestros amigos estaban emocionados de más jugando al juego. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bueno pues aquí Leon se encuentra dentro de la comisaría de la RPD, se ve un tanto diferente a la versión clásica. Aquí tenemos lo que es una munición, está muy bonito el diseño. El baúl que se asemeja a Resident Evil 7. Y aquí tenemos lo que es la computadora. En esta ocasión es una laptop, ya nos sale la computadora grandota, esa blanca clásica. Y pues lo bueno es que se apega mucho a la época. El diseño es así. El sistema operativo también es de como de Windows 95, 98, algo así. Aquí Leon está viendo a través de las cámaras de vigilancia, a los supervivientes de la RPD. Esto se ve muy interesante, ¿no? Porque puede que de aquí salgan muchas misiones, tanto principales como secundarias, puede ser. Aquí ya se le da un objetivo de ir a rescatar a este amigo. Aquí se ve el mapa y ahí está la opción, el objetivo principal. Ahora vamos a tener que abrir estas puertas a través de dispositivos electrónicos. Estas son como puertas metálicas. Aquí Leon pues avanzará arrastrándose y viendo a ver si no hay moros en la costa. Es de que el uso de la linterna es un punto a favor, ya que muestra lo que es el verdadero survival horror. De hecho, esto iba a ser visto en Resident Evil 3.5, en la beta del 4, donde Leon investigaba lo que era el castillo con una linterna y su pistola. El escenario da mucho miedo, eh. Está muy oscuro, muy tétrico. Aquí tendremos que ser precavidos porque un zombie se nos puede saltar por cualquier esquina. Y es de que esta cintilla amarilla se asemeja mucho a lo de Roecia en Evil 7. Puede que ahí haya algo para el inventario, no sé, munición o curas o algo así. Fíjate que aquí están todos masacrados. El ambiente está muy pesado, eh. Este es el vestíbulo. Este también aparece en la versión clásica. No más que ubicado un poco diferente. Aquí ya encontramos a lo que es el primer superviviente. Bueno, si se le puede llamar superviviente porque está siendo atacado por el zombie o algo así. Leon aquí tiene la moral de rescatar a todos los supervivientes, como en la entrega clásica. Pero pues obviamente como que es un poco novato. Pobre amigo, eh. La verdad siento lástima por él. O sea, muy feo, eh. Acá los zombies están al otro lado. Aquí veo que el Gour está todo lo que da, ¿no? Así que cuidadito a los que sean sensibles a esto. Yo lo veo muy bien, eh. A mí me gusta mucho esto. Uh, ya saltó el primer zombie. Dispara de la cabeza. Oh, saltó otro. Aquí como que los zombies que nos ataquen de manera efusiva va a ser muy frecuente, ¿no? O sea, se nos van a balanzar mucho. Así como los homorfos de Russian Evil 7 nos van a agarrar para intentar mordernos. Vamos, Leon. Golpealos, acribíllalos, machácalos. No sé si haya ataques como en Russian Evil 5 que les podías dar patadas a la cabeza o algo así, ya estando tirados. Aquí Leon pues va al baño. Va en búsqueda de Sprite. Aquí la exploración va a tocar un tema muy importante. Aquí se cura. Pero no hay animación curándose así como en Russian Evil 5. Aquí sale otro zombie atacándonos. Van a ser un poco pesados los zombies, eh. Van a estar atacándonos en cada momento. Esta sala es la sala del puzle del encendedor. Pero creo que no va a haber puzle aquí. Digo yo. Aquí parece que encendimos la luz o algo así. Hay rastros de sangre. Más munición. Perfecto. Y aquí se nos acumularon los zombies. De hecho, la munición va a tomar un... Va a ser como muy escasa. Así que vamos a tener que... Racionarla. Para las partes más importantes. Y eso está muy bien, eh. Me gusta mucho eso. Que la munición sea escasa y todo eso. Es muy, muy importante eso para un juego de survival horror. Veo que los zombies aquí son muy resistentes, eh. Se le disparan tanto la cabeza como los pies, los brazos, el pecho y todavía siguen andando, eh. Así que van a ser muy peligrosos. En ese escenario nos toca pelear contra Mr. X y nos damos el besillo con Aira Wong al final. Ya con eso ya está todo aclarado. Aquí, pues, Marvin nos da algunas pistas de lo que acontece en la comisaría. Y vemos que ya está infectado. Chale, me da mucha lástima este compa, eh. Hasta en esta entrega también se encuentra infectado y va a morir. Pobre amigo, eh. La neta. Pero por lo menos aquí nos tocó conocerlo de manera canónica. Así que eso es muy bueno. Aquí nos da algo para poder avanzar más en la trama. Y nos indica algunas opciones a seguir. Que tenemos que tener cuidado y eso y que lo otro y que somos policías y que hay que tener mucha seguridad en ello y así. Ojalá pudiera haber alguna misión donde le pudiéramos buscar una cura a este amigo. Espero que así sea. Porque la verdad le aprecio mucho. Y aquí pues vamos manos a la obra. Fíjate que estas cajitas encintadas ya estaban en Resident Evil 7. O sea que muchas cosas recicladas de la entrega anterior de Resident Evil 7 estarán aquí en este título. Así que pues está bien. A mí me gustaron muchas cosas de Resident Evil 7. Aquí agarramos lo que es la hierba. Vamos a extrañar el diseño clásico. Así todo caricaturesco. Se ve más real la plantita curativa. No sé si aquí vamos a hacer combinaciones. Todavía no nos muestra nada de eso. Pero pues está bien el diseño. Esta parte ya es conocida. es la parte donde Claire Rodfield se encuentra con el leaker. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos a este policía que está muy pues ya muy más muerto que muerto. Uh la mordidota que tiene. Oye que feo se ve muy gráfico. Espero que YouTube no me toque la monetización en esto. Se ve muy feo. Aquí hay que andar muy precavidos. Uh este policía ahí empalado se ve muy siniestro. No quisiera toparme con los leakers la verdad. Sin una escopeta de perdida. Son enemigos muy peligrosos. Mira aquí aparece un zombie. Muchos zombies nos van a asaltar así de repente a través de las ventanas puertas yo creo que hasta del techo van a caernos. Esta habitación es la que están arruinadas. La que tiene mucho desastre o algo así. Me gusta mucho el diseño los escenarios oscuros lúgubres desolados muy solitario ahí. La verdad me encanta me fascina. Está muy bien el título. Y bueno amigos esto ha sido todo. ¿A ti que te pareció este gameplay? ¿Se te hizo muy interesante? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.